La creación de un administrador provisional y de cierre de las instituciones de educación superior intervendrá cuando las casas de estudio caigan en crisis financieras, económicas y administrativas, buscando evitar lo sucedido con la Universidad del Mar, garantizando la continuidad de estudios. Busca este proyecto asegurar que si una institución por diversos motivos llegara a cerrar, sus estudiantes no quedarán desprotegidos ni en lo académico ni en lo financiero. Este proyecto de ley busca proteger el derecho a la educación de las y los estudiantes. Ante esta nueva figura, el ministro de Educación precisó que respecto al tema de fondo, la fiscalización de las casas de estudios superiores se abordará con el proyecto de ley de la Superintendencia de Educación. Es una ley corta para dar solución a estudiantes que eventualmente podrían quedar en la calle, pero la ley que va haciendo un paralelo con la medicina, hacer la medicina preventiva para que estas cosas no ocurran en el futuro, es la ley de Superintendencia de Educación Superior. Algunos parlamentarios valoraron esta iniciativa y comprometieron su apoyo en el Congreso para votar el proyecto. Esperemos que en el futuro próximo podamos tener otros proyectos más que desenmascaren lo que es el lucro de nuestro país en la educación superior, pero también garantice que el alumno o la alumna va a tener permanentemente, permanentemente, siempre la garantía de dar término a sus estudios. Cuando entran a una situación de insolvencia o problemas de liquidez, una crisis financiera, una crisis administrativa, una crisis académica, se hace necesario que el Estado tenga la herramienta y las facultades para poder intervenir en ese proceso educativo para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes. Desde la oposición, las críticas apuntan a las prioridades del gobierno, afirmando que antes de este proyecto de interventor en la educación superior, existen otros más relevantes y necesarios. Si es que no somos capaces como sociedad y como Estado de poder tener un sistema de acreditación que le garantice a los estudiantes que están en buenas manos, me parece muy extraño que partamos por un proyecto que simplemente viene a intervenir sin reglas claras. Le vamos a exigir al ministro que ojalá este proyecto vaya de la mano con los proyectos que aseguren calidad. Mientras que autoridades académicas también mostraron su apoyo a esta figura de administrador provisional, afirmando que responde a una necesidad, pero que también hay que ser cautos al momento de intervenir. Responde a una necesidad y espero que esté bien formulada para que no se convierta en intervención cualquier problema que existe en una universidad porque sería muy grave. Yo creo que hoy día se está dando un paso importante de asegurarle a los estudiantes de que no van a quedar en la calle en el caso de que su institución fracase por alguna razón, ya sea económica, académica, digamos, de otro tipo. En materia de educación, se espera que próximamente se firmen los proyectos de ley sobre educación parvularia y el que pone fin al lucro y a la selección en colegios.